Este era el panorama durante la madrugada en un almacén de la empresa municipal administradora de peaje de Lima, Emape, luego que se produjera un borras incendio que causó pánico en decenas de trabajadores. Y vienen por donde nos estamos ubicando algunos trabajadores luego de bajar por la vía de habitamiento en el paradero para ingresar a su trabajo y veíamos que algunas personas estaban llorando. Más de 10 unidades de bomberos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para tratar de controlar el fuego que se originó aproximadamente a las 5 de la mañana en este almacén ubicado en la vía de habitamiento a la altura del trébol de Javier Prado en Surco. Lo que entendemos es que más allá de si es un almacén u oficinas, hay gente que trabaja aquí al interior, pues veíamos que llegaban, pero lo que sí presumimos es que se trata de un almacén que cuenta al interior con algunas oficinas. Los bomberos tuvieron que lidiar con la gran cantidad de material inflamable que se encontraba prácticamente en cada rincón del lugar. Alberga camiones, vemos algunos paneles de publicidad de la municipalidad y pues bastante material de calamina, eso sí haría presumir que se podría tratar de un almacén. Luego de más de una hora de trabajo, el fuego fue confinado dejando afortunadamente solo pérdidas materiales. Todo ha sido altamente inflamable, el mayor problema que hemos tenido ha sido la falta de agua, hasta que hemos logrado ingresar hacia el pozo de ellos ahora ya tenemos agua para todo el rato. EMAPE informó que este almacén se encuentra lejos de las oficinas administrativas y que ningún documento o archivo de dicho organismo ha sido deteriorado ni se ha perdido durante la emergencia. Las causas del siniestro aún están en investigación.